Diálogos Metropolitanos, un programa del Área Metropolitana del Valle de Amorá, Territorios Integrados. Que bueno encontrarnos de nuevo con ustedes, estar aquí en esta cita semanal que tenemos miércoles a las 8 de la noche, domingos 2 y 30 de la tarde, para conversar de temas que tienen que ver con nuestra vida metropolitana. ¿Qué pasa en el Valle de Amorá? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué actividades son claves para que cada uno y cada una de nosotros pueda tomar decisiones en su vida diaria? Hoy a propósito del clima que tenemos por esta época de lluvias, vamos a conversar de esa gestión del riesgo, cómo estamos en el momento de lluvias, qué hay que hacer en las comunidades, qué hacer como ciudadanos, como organizaciones comunitarias, organizaciones sociales, alcaldías, secretarías y especialmente con todo este cuerpo de bomberos que tiene el Valle de Amorá. Cualquier prevención sirve, cualquier acción preventiva ayuda a que tengamos una situación diferente y por eso ese es nuestro tema de hoy, queremos contar con todos ustedes, vamos a tener muchas maneras de comunicarnos y unos invitados muy especiales que nos van a ayudar a tener esas pistas y a tener mucha conciencia sobre el valor de cuidar esta madre tierra o la casa común, como la llama el Papa, la de todos nosotros, la que merece todo nuestro cuidado. Bienvenida, doctora María del Pilar, subdirectora ambiental del área metropolitana. Muchas gracias, Lili. Un saludo muy especial para ti, para nuestros invitados y para todos los televidentes. Muy contenta de estar en este programa porque vamos a observar un tema que es fundamental y es un trabajo que se hace con mucho amor, con mucho cuidado, pero que a veces pasa muy desapercibido, como es este de la gestión del riesgo. Y que cuando nos va bien nadie dice nada. Exactamente, entonces de verdad que es valorarlo, entenderlo y saber que hay una cantidad de personas, de técnicos, de ingenieros, aquí con el cuerpo de bomberos, de los cuidados que están velando porque en el territorio no sucedan cosas que lamentar. Y a veces el trabajo, como decimos, es muy, muy desapercibido, a veces poco valorado y como bien lo dices, cuando sucede algo es cuando decimos, uy, qué tal que no hubiéramos hecho, o cuando hay un periodo de lluvia, si no tenemos estos momentos de prevención, pues finalmente tendríamos situaciones que lamentar. Entonces también un agradecimiento muy grande a todo ese equipo de la Unidad de Gestión del Riesgo, aquí nos acompaña nuestro líder Mario Gil, precisamente para poder connotar todo lo que hace este equipo de manera tan juiciosa, tan decidida y sobre todo con tanta calidad humana con toda la población. Y también nos acompaña el capitán Luis Bernardo Morales Llano, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado y tiene sensores en todo el cuerpo. Mientras venía para acá, estaba atento a ver si podía llegar o se devolvía, porque la lluvia, ustedes aprenden, capitán, a entender muy bien todo lo que la naturaleza nos va comunicando. Billy, buenas noches, doctora, los demás compañeros. Sí, nosotros ya de pronto con el tema de la experiencia, con la vivencia, con lo que en el día a día tendemos, ya empezamos a interpretar un poco cómo se empiezan a comportar las quebradas, dependiendo de dónde sean las lluvias. Es adicional a que tenemos las ayudas tecnológicas de CIATA y otros elementos que de una u otra manera nos van generando las alertas tempranas, que para nosotros es fundamental. Entonces, de alguna forma, sí nos mantenemos muy articulados y muy pendientes para poderle dar cierta interpretación a cómo se está manejando el ambiente en ese momento, para poder saber dónde tenemos que enfocar nuestros recursos, hacia qué sectores debemos mover nuestras máquinas, nuestro personal, en el momento en que vayamos a tener una emergencia. Bueno, bienvenido. Y también desde la de Municipio de La Estrella nos acompaña Cristian Andrés Zuluaga, seguro, él es líder del Grupo Cuidado de la Urbanización Villa del Campo. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí, Cristian. Liliana, muchas gracias a ti por la invitación, a los participantes, compañeros, la doctora, el capitán. Realmente es un honor estar en este programa compartiendo nuestras experiencias y teniendo claro que la gestión del riesgo es un tema de todos. Entonces, lo que podamos aportar desde las comunidades es sumamente importante para lo que las instituciones también hacen en torno a este tema. ¿Mucho tiempo en el trabajo con la unidad? Con el Cuidado desde su inicio, desde que se fundó hace más de 12 años y he venido en otras instancias también de tipo comunitario, participando desde las juntas de acción comunal y otros espacios. Bueno, y también le doy la bienvenida a Mario de Jesús Gil Montoya, alias Mario Ríveres, líder de gestión del riesgo del área metropolitana del Valle de Aburrá. Bienvenido Mario y gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación, un saludo especial a los compañeros, a todos los televidentes. Sí, yo creo que digamos la gestión del riesgo no es un trabajo solamente de nosotros desde el área metropolitana, sino que es un trabajo que necesitamos con las administraciones municipales, la comunidad en general, los cuerpos de bomberos. Yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer de manera conjunta. Bueno, y de eso vamos a conversar entonces hoy. También está con nosotros Paola Cardona, que desde Reden nos dice cómo las personas se pueden comunicar con nosotros. Hola Liliana, un saludo muy especial para todos los televidentes. Y sí, en este tema de gestión del riesgo y especialmente de lluvias, las redes sociales hoy tienen una información muy amplia para todos los ciudadanos. Así que vamos a estar compartiendo esa información con todos ustedes. Y recuerden que siempre pueden ver diálogos metropolitanos por medio de Facebook Live del canal Telemedellín, replicado también en Área Metropolitana y pues escríbanos por medio de la etiqueta numeral Diálogos Metropolitanos en Twitter, donde estamos muy pendientes de todas sus opiniones. Y para conocer lo que dicen los ciudadanos, estuvimos en la calle, Alonso Manrique se fue a preguntarles cuál creía usted que es la mejor manera de prepararse para evitar una emergencia en época de lluvia. Los voy a invitar para que miremos qué nos dijeron los ciudadanos metropolitanos sobre este tema y cómo pondremos el termómetro, si están muy preparaditos o no, frente a todo el trabajo educativo que ustedes han realizado. ¿Cuál cree usted que es la mejor manera de prepararse para evitar emergencias en épocas de lluvia? Capacitarnos cuando está puesto a las crecientes, estar pendiente de los ríos, las crecientes, de las alcantarillas, de las alarmas. Es acudir a las brigadas institucionales, si son en las empresas. También si es en los barrios, a las brigadas que se manejen en cada barrio, las brigadas barriales. Ser muy responsable, pensar que no solamente ellos pueden tener consecuencias, sino los demás. Mantener las quebradas muy organizadas. No tirar colchones, llantas y todo lo que en la casa sobra, tirarlos a las quebradas. Grupos comunitarios que le alerten a la comunidad, unas capacitaciones, unas brigadas de acompañamiento a la gente para así alertarlos de tal manera, estar pendiente de los crecimientos de los ríos. La mejor manera es no tirar ni la basura ni los escombros a nuestras quebradas que hay cerca de nuestras casas. Mantenerse informado del clima, también mantenerse informado de igual manera de las formas en que podemos mitigar quizás accidentes o desastres. Hacer la capacitación comunitaria para tener conocimiento, cómo evacuar en una hora de emergencia y librar las quebradas de basuras. Tienes que estar muy informado y tomar precauciones en cuanto al cuidado de las quebradas, de estar alejado de los sitios de más riesgo, ¿cierto? Proteger las cuencas o los lados de las quebradas para que no se obstruyan. No sé cómo sensibilizar mucho en esa parte al ciudadano porque aquí se arrojan muchas basuras a las fuentes de agua. Entonces, sobre todo eso y ya, pues no sé, alejarse de esos sitios de riesgo. Bueno, capitán, vemos mucha información útil. ¿Qué tal la ve usted que está todo el tiempo en ese ejercicio pedagógico en el municipio de Envigado y también en los demás municipios donde los invitan a hacer actividades? Sí, varias de las personas que participaron de, digamos, la encuesta callejera tienen muchísima razón. O sea, dentro de la costumbre de deshacernos de muebles, colchones, escombros, en las quebradas está una de las grandes problemáticas que tenemos para el tema de los desbordamientos o las inundaciones. Todo material que caiga a una alcantarilla, la llegue a obstruir o no permita el normal flujo de agua, luego va a terminar siendo una problemática para la comunidad. Cristian, ese llamado de atención que nos hacen de hacer que se haga una actividad comunitaria, busque el grupo que hay en su comunidad, empieza a ser importante. Ya es muy visible el trabajo que líderes como usted y sus vecinos hacen en cada uno de los municipios. Claro que sí, pues hemos recibido unas capacitaciones importantes y nos han dado herramientas para compartir con nuestra comunidad en la que podemos tener una visión, digamos, más acertada, una lectura más acertada del territorio y nos puede ayudar a interpretar algunas señales que nos pueden cambiar algunas situaciones. Y creo que el trabajo con la comunidad lo hemos hecho y sobre todo con el grupo de semilleros que tenemos, enseñarles a ellos qué pueden hacer en algún momento determinado, que puedan tomar una decisión acertada. O sea que tenemos ya niños, jóvenes, adultos en los cuidados y en el que usted está en la estrella. Bastante. Nosotros puntualmente en Villa del Campo tenemos más de 25 niños que forman parte del semillero y con ellos se trabaja de una forma pedagógica y a través del juego el tema de la gestión del riesgo y es bien interesante. ¿Y qué tal reaccionan? ¿Cómo han estado? Bien, saben, aprenden bastante rápido y ponen en práctica. Inclusive ellos en la comunidad son los que a veces toman las riendas de las situaciones y los que de alguna manera corrigen a los adultos que no actúan como debe ser. Sí, nos toca empezar de abajo para arriba, como con los niños para que nos ayuden a los adultos. Mario, ¿hay una conciencia y por lo menos se siente que el río hay que cuidarlo, que las quebradas hay que cuidarlas? ¿Qué tanto eso en la acción funciona? Bueno, yo creo que la comunidad es un factor muy importante y la misma ley 1523 ha definido a la comunidad como un actor responsable de la gestión del riesgo. Yo creo que la comunidad está preparándose, tenemos unos programas a través del área metropolitana para poder entrar para que la gente se concientice de esta problemática y sea un actor en la gestión del riesgo, en lo que dice la ley, o sea, el conocimiento, la reducción y el manejo del riesgo. O sea, hay que conocer para poder tener una claridad, hay que hacer una reducción de todos los factores de riesgo para que no nos pase. Correcto, sí. Doctora María del Pilar, ¿cómo valora usted esos comentarios que finalmente entre jóvenes, adultos, personas de municipios y también del municipio de Medellín como centralidad metropolitana empiezan a decirnos, ojo, es que tenemos que ser responsables? Pues yo los veo muy pertinentes porque realmente lo que veíamos es que todos están conectándolo con su quebrada, conectándolo con la cuenca, conectándolo con el manejo de los residuos y eso es lo que hemos venido insistiendo mucho y que esto es un tema de corresponsabilidad, es un tema donde cada uno de nosotros tiene que hacerse cargo precisamente de ese lugar donde habita que está alrededor muy seguramente de una quebrada o que hace parte de una cuenca. Entonces, como dice Mario, es conectarlo también, por ejemplo, con un plan quebradas, conectarlo con el plan siembra, conectarlo con el plan integral de gestión de residuos sólidos y nosotros en todo el tema que hacemos de gestión del riesgo, trabajamos mucho lo que son los planes comunitarios de gestión del riesgo donde hacemos con el CIATA todo un trabajo con la comunidad que está aledaña a la quebrada para que en un momento, como lo dice el capitán, que empecemos a ver como nivel de banca llena, es decir, que vaya subiendo el nivel de la quebrada ellos sepan cómo actuar, ellos sepan comunicarse y que definitivamente son un actor muy importante porque a veces, como en toda emergencia, no es que esté inmediatamente el bombero o que esté el organismo de socorro, sino que la misma comunidad sea corresponsable también con su situación en un momento definido. Entonces, esas respuestas que dan los ciudadanos están dando cuenta de que sí hay una apropiación y que obviamente, como todo proceso educativo, hay que insistir mucho y seguir persistiendo porque hemos encontrado también situaciones donde se sigue arrojando los residuos, donde se sigue deforestando, donde no sigue habiendo conciencia o donde se piensa que es solamente la institucionalidad pública la responsable de un tema como este. Capitán, cuando hablamos de estar alertas en épocas de lluvias, ¿a qué le debemos poner atención? Bueno, hay dos fenómenos que también comentaba la doctora y es que la comunidad también se ha convertido en un actor importante en el tema de vigilancia. O sea, permanentemente nosotros recibimos reportes tanto en la central de comunicaciones de la institución como en las diferentes líneas de seguridad, el 123 u otras líneas, donde nos van reportando permanentemente, mire, hay una volqueta que está descargando escombros en el cauce de la quebrada tal, de la quebrada o de este afluente o de este río. Entonces, eso de una u otra forma ayuda mucho para que nosotros podamos dar reportes rápidos a la autoridad policial y también a los otros organismos que hacen control. Y de otro monitoreo es el que hacen los vecinos que son residentes cercanos a estos cauces y a estas cuencas, donde cuando empiezan a haber unos niveles anormales o poco tradicionales, también empiezan a hacer los reportes. Y de una u otra forma eso es lo que nos va ayudando a hacer esos monitoreos que de la mano de la tecnología instalada en diferentes sitios de las quebradas que surten no solamente en Vigado, sino todas las del Valle de la Urrá, nos va alimentando la información que nos va a permitir hacer muy rápidos y ser muy oportunos en la atención de las emergencias. En ese sentido, Cristian, es muy importante conocer el sitio donde vivimos, por donde estudiamos, donde trabajamos. Ese es un trabajo muy bonito que hacen los CUIDA y es ¿cómo lo conozco? ¿Qué hacen ustedes para que la gente respete esa madre tierra que tienen ahí al lado? Sí, es un tema complicado porque nos falta mucha cultura, lamentablemente. Sin embargo, hemos venido trabajando y digamos que el Grupo CUIDA ha logrado posicionarse al interior de la comunidad y ha tenido un reconocimiento por parte de ella. Nos ha permitido inclusive que a pesar de que hacemos monitoreos y a veces no identificamos algunas situaciones, las personas que logran ver condiciones anormales nos comunican y nosotros podemos empezar a hacer, digamos, una revisión. ¿Qué hacen ustedes? O sea, le avisan a Cristian y ¿qué hace Cristian? No, a Cristian o a los otros compañeros, compañeras líderes del grupo, pero nosotros valoramos la situación y obviamente no somos los competentes, remitimos a la autoridad encargada, al Consejo Municipal de Decisión del Riesgo, Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, para que ellos hagan una evaluación y puedan proceder lo que haya que hacer. Mario, el conocer esos espacios es importante, todos deberíamos conocer muy bien cerquita de dónde estamos. Bueno, sí, es muy importante conocer dónde estamos, pero también, digamos, es conocer, digamos, las alternativas de qué debemos hacer en un momento de estas emergencias. Claro, ¿cómo reaccionar? Digamos, en los planes de gestión del riesgo venimos trabajando con las comunidades lo que llamamos la cadena de llamadas, que es de pronto, digamos, lo que maneja Luis Bernardo, de que las cadenas de llamadas nos va a permitir que ya en el sitio, digamos, donde estamos viendo una quebrada que se está por desbordar, entonces vamos a llamar tanto a los vecinos, tanto a los que viven aguas abajo, y vamos a generar, digamos, la alerta temprana que estamos hablando. ¿Y cómo es esa cadena de llamadas? Bueno, la cadena de llamadas, digamos, en una cuenca, la podemos dividir en una cuenca alta, media y baja, entonces los que están, digamos, en la parte alta son los primeros, ya vemos, respondientes y que estamos, digamos, informando... Son los que ven primero. Claro, entonces ellos ven primero que la quebrada está creciendo o que hay algo anormal, se comunican con el CIATA, el CIATA puede dar alguna información adicional, y si es del caso, a través del CIATA se generan, digamos, ya la alarma como tal. En algunos lugares, doctora María del Pilar, hay alarma comunitaria, incluso en otras he visto redes de niños, que los niños corren y van y avisan, y avisan cómo funciona, qué experiencia tienen ustedes en ese llamado a atención que nos hace Mario, de cómo reaccionar ante una situación que vemos que puede ser, es una alerta de que algo puede pasar. Sí, un ejemplo concreto que tuvimos hace poco fue en la cuenca de la quebrada de la madera, que es el límite entre el municipio de Bello y el municipio de Medellín, ya habíamos hecho todos esos planes comunitarios de gestión del riesgo, que acompañamos con el CIATA, y hemos tenido acompañamiento de otras organizaciones, y la idea es esa, como explica Mario, o sea, es una alerta comunitaria, y se empezó pues el nivel de banca llena, o sea, crecer la quebrada, y se activó esa alerta, esa alarma, entonces, se evitaron que incluso, pues, hubiera algún tipo de situación que lamentar, no se presentó ni siquiera un herido, y eso es lo que precisamente necesitamos hacer, entonces, el CIATA, como bien lo dice el capitán, va informando el nivel de cada una de las quebradas que se monitorean, y ya, si ve que la situación se está poniendo delicada, hace un llamado el 123, llama a los bomberos, y se empieza a activar todo eso, pero la misma comunidad tiene también su cadena, y eso es finalmente lo que hace que se evite un desastre, ¿cierto?, algo que lamentar. Yo sí quisiera también como resaltar, y que Mario también nos explique, cómo es esa escuela de padrinazgo, nosotros tenemos en la unidad de gestión del riesgo, que es adscrita a la subdirección ambiental del área, unos profesionales que hacen la labor de padrinos, entonces, ellos van con los municipios, precisamente, a hacer esas visitas a puntos críticos, a trabajar con la comunidad, a trabajar con los cuidados, y están monitoreando, precisamente, el territorio, entonces, por eso es como, digamos, la labor tan desapercibida, porque ellos permanentemente están haciendo esas visitas para evitar situaciones difíciles que lamentar. Mario, enseguida me responde, espere, yo voy a felicitar primero al capitán, porque esta semana fue el Día del Bombero, y no yo lo había felicitado, gracias a usted, y a todos esos bomberos voluntarios que nos acompañan, y que son como nuestros ojos en el territorio, pero además tienen esa bondad, de siempre estar atentos, a servirnos a todos nosotros, y felicitaciones. Muchísimas gracias, fue el 11 de noviembre, es el Día Nacional del Bombero, tanto voluntario, como aeronáutico, como oficial, y fue una fecha, pues, donde recibimos bastantes mensajes, pues, muy bonitos, de la comunidad, de las diferentes administraciones, y es un día, pues, que nosotros conmemoramos, también como con mucho orgullo. Bueno, y vamos a un corte y regresamos, vamos a conocer, esa mirada, que nos da el trabajo, que hace, Julián Sepúlveda, cómo es el tema, de meteorología del CIATA, cómo el CIATA está midiendo, ya lo hemos conocido, midiendo el tema del aire, pues, cómo están haciendo el seguimiento, a las lluvias, y Mario nos va a contar después, el tema de padrinazos. Estás viendo, Diálogos Metropolitanos. Bueno, lo primero que hay que decir, es la precipitación, sobre el Valle de Aburrá, del área metropolitana, en este periodo de tiempo, es producto, de una variabilidad climática natural, esa variabilidad climática natural, está marcada por el doble paso, de la zona de interconvergencia tropical, esa zona que es, en los meses de marzo, abril, mayo, va subiendo, pasa por nuestra localización, y en los meses, de septiembre, octubre, y parte de noviembre, está bajando, ¿qué está pasando cada vez, que sube, o baja esta zona? Hay una mayor probabilidad, de formación de nubes, y ocurrencia de precipitación. Contamos con un radar meteorológico, que es usado, para la gestión del riesgo, y que es para la comunidad, y además, ¿qué hacemos? Complementamos esta información, del radar, con el uso de una red, muy densa, de sensores en tierra, y, con el monitoreo, que, hace, el satélite, IGOES 16, nosotros cogemos, las ecuaciones, con las cuales entendemos, cómo funciona la naturaleza, corremos un modelo, tenemos los resultados del modelo, y obtenemos unos resultados, y esto se lo traducimos, a la comunidad, como una probabilidad, y ocurrencia de lluvia, y si nosotros conocemos, que existen cuencas, que llevan, la lluvia, a cauces, que responden muy rápido, ya sea por condiciones, geomorfológicas, pendientes altas, una topografía compleja, y responden rápido, esos cauces, listo, ahí se crea, ya la primera alerta, para poner, un ejemplo práctico, para la comunidad, han visto, esas lluvias, que comienzan, alrededor, de las 10, 11 de la noche, que duran, hasta las 5 de la mañana, y siempre, lloviendo, toda la noche, una noche, con intensidad, que no para, uno hasta, lo arrulla, un poquito, las gotas de lluvia, cayendo, eso es lo que nosotros, llamaríamos, una intensidad, muy baja, porque a pesar, de que juegue, mucha duración, un evento, de precipitación, este no generó, una inundación, solamente, se mantuvo la lluvia, por un periodo, de tiempo muy largo, mientras que, esas lluvias, que ocurren, a las 3 de la tarde, 2 de la tarde, que son lluvias, muy rápidas, pero que uno siente, que la lluvia, es muy intensa, entonces, ahí ya son intensidades, que estamos hablando, intensidades mayores, a los 60, hasta 80, 100, 120 milímetros, ahora, y son lluvias, muy intensas, que si se mantienen, en una cuenca, de respuesta rápida, generan, respuestas, del cauce, muy rápidos también, y normalmente, las que generan, las avenidas torrenciales, normalmente, las que generan, los desbordamientos, y normalmente, pueden ser, desencadenantes, de deslizamientos, CIATA, no solamente, es una herramienta, técnica, para personas técnicas, sino que es una herramienta, de la comunidad, para la comunidad, y todo este monitoreo, es para contarles, cómo son las condiciones, y lo meteorológicas, en el lugar, en donde ustedes viven. Aquí ya nos dieron, una información técnica, doctora María del Pilar, de cómo mide el CIATA, cómo está acompañando, es un equipo de profesionales, que todo el tiempo, está facilitando, comprender, lo que está sucediendo, tanto, en todos los momentos, del clima. Sí, eso es lo valioso, que tiene CIATA, pues además, como decía, el líder de meteorología, es una herramienta, pues muy técnica, pero que han sabido, darle la información clara, a la ciudadanía, para que también, tome decisiones, para que se entere, cómo está, el tiempo, en este caso, el periodo de lluvias, entonces, eso es lo valioso, o sea, que nosotros, nos podamos apropiar, de la herramienta, y que ahora, digamos, con todo el tema, del aire, entonces, ya es el instrumento, técnico, por excelencia, que tenemos, y que la idea es esa, o sea, además de las condiciones hidrometeorológicas, también está monitoreando, entonces, el tema del aire, también nos da información sísmica, ellos también tienen, cómo monitorear, cuando hay un evento sísmico, entonces, cada vez se va rusteciendo, y como lo hemos dicho, pues, incluso, videos que tenemos, instalados, con cámaras, siata, por ejemplo, en deslizamientos, tenemos uno, en este momento, en el municipio, en la vereda La Raya, que es el límite, también, entre Caldas y La Estrella, ellos, permanentemente, tienen una cámara, donde nos están reportando, cómo va evolucionando, ese deslizamiento, y cuando hay, entonces, precipitación, cómo se está, comportando, cómo está la cuenca, de la quebrada La Raya, en fin, entonces, es una herramienta, que ya incluso, ha servido, para algunos eventos, a nivel nacional, y que la idea, es que lo valoremos mucho, porque, lo podemos tener, el aplicativo, pues, en nuestros móviles, en la página web, y que realmente, es la apropiación social, que todos necesitamos. Paola, hicimos una pregunta, en Twitter, le consultamos, a quienes están, en las redes sociales, y especialmente, en arroba, telemedellín, arroba, área metropol, ¿qué nos dijeron? Sí, Liliana, pues, también, en este mismo ejercicio, que estamos haciendo, durante esta conversación, del programa, les preguntamos, cuál es la mejor manera, de prepararnos, ante los riesgos, de la temporada invernal, con cuatro opciones, consultar al CIATA, crear comités, con vecinos, tener quebradas limpias, o educar a las comunidades, vemos, pues, que un 57%, dice muy contundentemente, educar a las comunidades, un 27%, tener quebradas limpias, un 10%, consultar al CIATA, y un 6%, crear comités, con vecinos. Bueno, eso empieza a ser clave, Cristian, es indudable, ese es el trabajo que tenemos que hacer. Por supuesto, dentro de los tres procesos, de la gestión del riesgo, conocimiento, reducción y manejo, yo creo que, el esfuerzo fundamental, que ha hecho el área metropolitana, con los grupos cuidados, ha sido, puntualmente, en el desconocimiento del riesgo, hemos aprendido a identificar, como te decía ahora, algunos aspectos del territorio, y actuar de la mejor manera, para estar prevenidos. ¿Quién nos está viendo en una urbanización, en un barrio, en una vereda, y nunca lo ha hecho? ¿Cómo es que las personas se juntan? ¿Y qué lecciones aprendidas tienes que le puedan servir a otros? Bueno, yo diría que, es un tema de solidaridad, algunas iniciativas, surgen a partir de situaciones adversas, puntualmente, en Villa del Campo, con la inundación, de la parroquia San Martín de Porres, varios vecinos, líderes de la comunidad, del sector, nos agrupamos, y con esta, digamos, oportunidad, que nos brinda el área metropolitana, de conformar los comités ambientales cuidados, hace 12 años, venimos trabajando, creo que es una oportunidad, de uno formarse, de poder incidir, oportunamente, en muchas situaciones, del territorio. ¿Y cómo funcionan esos padrinos, Mario? Bueno, además de lo que genera el CIATA, digamos, los monitoreos en algunos sitios, tenemos un grupo de ingenieros civiles, geólogos, en el área metropolitana, donde tenemos un contacto directo con los municipios, para atender aquellos sitios que no tenemos el monitoreo, pues, a través de CIATA. Entonces, hacemos visitas periódicas, antes y después, digamos, de la temporada de lluvias, para mirar, si existe, digamos, algún riesgo eminente, algún deslizamiento, cómo se pueden dar algunas recomendaciones inmediatas, a corto y mediano plazo. En cada municipio, tenemos los consejos municipales, de gestión de riesgo, donde existe un director, que es con el que hacemos el contacto directo, programamos visitas periódicas, y acatamos, digamos, cualquier recomendación que se pueda dar a través del CIATA. ¿Y cómo estamos, capitán, en estos 10 municipios? Uno dice, aquí somos muy chicaneros a veces, y que vamos muy bien, y que nos gusta. Si estamos tan conscientes, el Vox Pop no lo dice, lo que ustedes nos están contando, ¿cómo siente usted que se comunica con todos los demás cuerpos de bomberos? ¿Cómo estamos en esta valoración? Bueno, los cuerpos de bomberos, pues tenemos una fraternidad, y una comunicación, y un apoyo mutuo, que es permanente. Nosotros, desde Envigado, hemos apoyado a Bello, cuando se han presentado incendios en el Cerro Quitasol, hemos apoyado a Caldas, hemos apoyado a Barbosa, o sea, en esa parte, tenemos una correlación, pues bastante fuerte. Hay situaciones al interior de cada municipio, donde pronto algunos cuerpos de bomberos pueden tener algunas dificultades, pues como con las relaciones, casi que decirlo, financieras, con sus administraciones. Pero el área metropolitana, pues también ha sido un elemento muy conciliador, y una entidad, pues que ha buscado que nosotros podamos, pues tener los recursos, y tener los acercamientos con las diferentes, administraciones, y con las oficinas de gestión del riesgo, de cada municipio, para lograr, pues como articularnos mejor. Hay algunos municipios que tienen algunas dificultades, en equipos, en maquinaria, en personal, otros municipios, pues de alguna forma están mucho mejor que estos que estoy mencionando, pero todos somos muy unidos, muy integrados, tenemos incluso unos grupos, que son conformados por bomberos de todos los municipios, que es lo que llamamos el grupo IUSAR, o el grupo de rescate urbano, y participan miembros de los nueve cuerpos de bomberos voluntarios. Entonces tenemos pues como mucho trabajo en común, mucha metodología, y de alguna manera pues damos las respuestas que necesita la comunidad. En estos temas, doctora María del Pilar, es de nunca parar, ¿cierto? Es de gran importancia, debería ser uno de los temas de la agenda número uno de cualquier alcalde, porque cuando se previene, y esto pasa en la gestión del riesgo, pero también en salud, y en otras áreas de la vida, ganamos mucho más. Sí, claro, o sea, nosotros la prevención pues es fundamental, entonces todo el esfuerzo que hagamos precisamente para evitar una situación que lamentar, pues bienvenida sea. Lo que decía el capitán es muy importante, o sea, cómo se fortalece ese cuerpo de bomberos, la mayoría pues son voluntarios, nosotros lo hemos visto incluso en otros países, que ellos tienen un reconocimiento, pues tienen, digamos, toda una infraestructura alrededor, un apoyo permanente de sus gobiernos, entonces esto no puede ser, digamos, gumbay-bend, sino que debe tener como una solidez, precisamente porque es una labor muy silenciosa, pero que cuando se necesita, entonces inmediatamente acudir al cuerpo de bomberos, y ellos están siempre dispuestos, por eso ese reconocimiento que se les hace es fundamental, ojalá todos lo valoráramos en esa medida, y entendiéramos de que ellos siempre están dispuestos, siempre están ahí, igual que los cuida, y que tenemos que de alguna manera fortalecer ese gran sistema de gestión del riesgo, por eso desde el nivel local nosotros venimos trabajando en todos esos comités, fortaleciendo toda la capacidad instalada, pero también lo vemos con, digamos, con preocupación, pero también con proactividad hacia el corto y el mediano plazo, porque finalmente esto no puede también depender de administraciones de turno, sino que tengamos un proceso como todo sostenido en el tiempo, y sobre todo visibilizando, digamos que las grandes ciudades del mundo que nos llevan años luz en estos temas, se preparan para lo peor, ¿cierto? Nosotros, incluso en pasantías que hemos tenido con el cuerpo de bomberos, en otras partes, por ejemplo en Estados Unidos que estuvimos en capacitaciones, ellos se preparan para lo peor, el peor incendio, la peor inundación, el peor sismo, y tienen todo dispuesto, toda la infraestructura lista, incluso hasta tienen los camiones listos con todos los aditamentos, entonces ahí es donde uno ve esa planeación, ¿cuándo se va a valorar? Cuando pase el hecho, entonces lo que nosotros tenemos que trabajar mucho, digamos que el porcentaje decía educación, educación sí, pero incorporando el hábito, incorporando, porque muchas veces tenemos una cantidad de conciencia, pero no incorporamos el hábito, entonces valorar mucho todo este esfuerzo que se hace, y que ojalá desde las mismas administraciones, se lograra que se posicione realmente esa gestión del riesgo, porque como bien lo dices, que sea un asunto del gobierno, exacto, que sea una política pública, para que cuando sucedan los hechos, tengamos toda la infraestructura, y toda la herramienta para poder responder a la altura. Capitán. Sí, hay algo muy de la mano de lo que dice la doctora, es lo siguiente, nosotros en temporadas de lluvia, estamos comprando equipos, para atender incendios forestales, y en temporadas de verano, debemos comprar equipos, para prepararnos para la temporada de lluvia, muchas veces, pues yo no puedo hablar de mi administración como tal, pero conozco casos de muchas administraciones, donde entonces los recursos se empiezan a retener, hay dificultades para entregárselos a los cuerpos de bomberos, y en el momento de la emergencia, uno no puede ir a las 3 de la mañana, a tocar una puerta, a decir, me vende 3 motobombas, me vende 5 plantas eléctricas, entonces el llamado también es para que podamos tener ese flujo de caja, que nos permita a nosotros prepararnos muy de la mano, lo que dice la doctora, pues en lo que se vivió en Estados Unidos, es tener esos centros de reserva, tener todo disponible, para que en el momento de una emergencia, yo no tenga que salir a decirle al alcalde, mire, es que no tengo con qué atender la emergencia, hoy es lunes, o es domingo, mañana es lunes festivo, los equipos solamente los podría tener a partir del martes, entonces hay que ya... Si no son importados, una urgencia manifiesta, y es una urgencia manifiesta, entonces el dinero no está disponible, entonces el llamado es fortalecer los cuerpos de bomberos, para que podamos tener todo en el momento que se necesite, con toda la disponibilidad. Claro, habría que decir que en el tema administrativo, no podemos actuar en urgencias, debemos ser mucho más preventivos, y tener prever, y tener los previsionamientos listos, para garantizar que ustedes funcionen muy bien, y que todo el sistema, que no solamente son bomberos, sino que es todo el sistema, los centros de salud, los distintos grupos de voluntarios, los grupos comunitarios, los albergues, la zona de alimentos, todo esté integrado y en conocimiento. Ahí es una petición especial para todos los gobernantes, para todos los alcaldes, los secretarios que tienen que ver con esto, y es darle el gran nivel de importancia, porque ya en un momento grave, es delicado, para ustedes en las comunidades cristianas eso es clave, que todo esté dispuesto y que todo pueda funcionar. Por supuesto, la voluntad política es fundamental. Es clave en esto. Mario, ¿algo más para esta parte de la conversación? Bueno, sí, digamos, nosotros también, digamos, desde el área hemos capacitado a las administraciones municipales, con el fin de que ellos también estén preparados, tanto también desde lo financiero, de tener la cuenta, digamos, para atender las emergencias. La parte jurídica, de cuándo, digamos, deben o no generar, digamos, como es una urgencia manifiesta o decretar una calamidad pública. Entonces, en este sentido, también hemos apoyado, digamos, a las administraciones municipales. Muy bien, vamos a conocer cómo son los planes de emergencia comunitarias, con el caso de uno de ellos, del municipio de Caldas, para quienes están en los otros municipios del Valle de Aburrá, y nos ven en otras partes de Antioquia o de Colombia, comprendan cómo se hace. El tema de gestión del riesgo en el sector Andalucía consiste en un proceso de aprendizaje y de capacitación a la comunidad para aumentar la capacidad de respuesta de las comunidades frente a eventos adversos que puedan ocurrir, por ejemplo, las inundaciones o avenidas torrenciales. Después de que ya conocimos los riesgos, dentro del área capacitanos. ¿En qué forma nos capacitaron? ¿Cómo se hacen los procesos? ¿Cómo se trabajan las alertas tempraneras? ¿Qué hacen los coordinadores, los vigías? Y si hay que llamar al CIATA, se llama. Y si no, miramos a ver cómo se hace. ¿Sabe por qué me mantengo yo orgulloso de los riesgos de aquí? Porque los conozco todos y los tengo en el croquis. Los otros riesgos están de aquí para abajo. El otro riesgo es el grande de allá. El otro riesgo está subiendo a la izquierda. El otro riesgo está subiendo para la corralita. Y el otro riesgo está para aquel sector que llama la quebrada de los gallones. Nosotros miramos, monitoreamos, monitoreamos. Y al paso que vamos haciendo el problema, vamos invitando gente que sepa de la materia del área o de aquí mismo del municipio. Pero que sepan de la materia. Que nos indiquen qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo organizamos. Dentro de las capacitaciones con apoyo del CIATA y organismos de socorro y Unidad Municipal de Gestión del Riesgo, organizamos e identificamos las rutas de evacuación, los puntos de encuentro seguros. Y también realizamos una cadena de llamadas, en la cual ellos activan al identificar algún cambio en la quebrada de su territorio. Nos enseñaron con el semillero que ellos pueden ir también a pedir el favor de casa en casa, a que no tiren las basuras a la quebrada. Por medio entonces de estos procesos y con apoyo del sistema de alerta temprana del Valle de Aburrá, se han instrumentado las cuencas para tener un seguimiento y un monitoreo en tiempo real. Tenemos sensores de nivel y también hemos instalado una alarma sonora para que la comunidad al escuchar esta activación puedan tomar acciones. Estos planes comunitarios, estas intervenciones a través del área metropolitana son importantes, ya que sabemos que en nuestras temporadas de lluvia, las comunidades están expuestas a muchos eventos de inundación y avenidas torrenciales. Estos procesos hacen que la comunidad aumente su capacidad de respuesta y puedan tomar acciones primarias en las cuales ellos puedan salvaguardar sus vidas a su familia y a sus vecinos. Estás viendo Diálogos Metropolitanos. El Grupo Cuidad somos vigías ambientales, somos un grupo de personas de la comunidad del sector barrio Prado de Sabaneta y varios aledaños que trabajamos voluntariamente en pro de las condiciones y problemáticas ambientales de nuestro territorio. La limpieza como tal que se hizo en días pasados pues ha funcionado, vemos que está más bien limpio, que no hay como mucha basura sacada en el caos en los retiros de la quebrada. Nosotros como grupo ambiental nos hemos concentrado más que todo en el monitoreo y en el diagnóstico y en la mitigación con siembras, con siembras alrededor de la quebrada, la sabanetica. Con limpiezas de sus orillas y de recolección de los residuos. Somos multiplicadores de lo que se tiene que hacer a diario, digamos del manejo y la preservación del medio ambiente, de cómo se deben de cuidar las quebradas, cómo debe ser el manejo de los residuos sólidos. La importancia de los grupos cuidar es que promovemos un ambiente sano, tanto en el aire, en el suelo y en las aguas. Nosotros constantemente estamos defendiendo todo este valor patrimonial que es el aire, que es el suelo y que es el agua a través de nuestras campañas, de nuestra presencia y de nuestra actitud positiva. El grupo cuidar nos hemos beneficiado es porque a través, digamos, del área metropolitana con su operador, este año que voy con el colegio mayor, hemos aprendido, digamos, sobre el cambio climático, ¿sí? ¿Cuáles son sus ventajas, sus problemáticas y cómo debemos darle solución también? Yo sí pido muy comidamente y respetuosamente al señor presidente de la Junta del Área Metropolitana, el doctor Federico, que es el alcalde de Medellín y quien preside la Junta del Área Metropolitana, que nos ayude a estimular a todos los demás alcaldes, que en sus respectivos municipios apoyen mucho a los cuidar, porque es que nos sentimos muy solos y esto es cuestión de hacer equipo. ¡Gracias! Entonces, es una situación y también lo conectamos con Plan Quebradas. Entonces, ahí, como la filosofía del Plan Quebradas es ese movimiento sinérgico de todos los actores de la cuenca, entonces ahí están las empresas asentadas en el territorio, las instituciones educativas, las comunidades que están también ahí con los cuidados, las juntas de acción comunal y obviamente la institucionalidad pública. Capitán, en esta época de lluvias hay que tener en cuenta, hemos hablado de las quebradas, pero también hay que tener muchos cuidados en el tema de la movilidad, en la velocidad con lo que vamos por las vías, en tener conciencia de otros efectos que genera la lluvia. Sí, efectivamente. Nosotros permanentemente en las vías tenemos situaciones como, por ejemplo, que hay un aumento muy rápido, lo mencionaba ahorita el compañero de Ciata, un aumento muy rápido del cauce, que lo que genera es que la capacidad de desalojo de la tubería, de los desagües del alcantarillado no son suficientes, entonces tenemos que se levantan tapas de lo que conocemos como los manhole y tenemos muchísimos accidentes de motociclistas que caen a estos espacios, vehículos que quedan atrapados o los represamientos o anegamientos en algunos lugares de la vía, también donde los vehículos llegan, ingresan muy rápido, pierden el control de la maniobrabilidad o se apagan, entonces empiezan a generar muchísima congestión. También el tema de accidentalidad de personas que buscando no mojarse corren y sufren caídas, entonces es un llamado también a tener pues como todas las medidas de seguridad y extremar pues como todos los cuidados que se puedan tener, porque no es solamente para vehículos y motociclistas, sino ciclistas, peatones, niños, adultos mayores, entonces atendemos muchísimas emergencias cuando se presentan temporadas de lluvia o momentos de lluvia también cuando son muy fuertes. En comunidad, ¿qué no debemos hacer y que a veces tenemos comportamientos negativos que lo que hacen es que afectan más la situación que estamos viviendo? ¿Qué han aprendido ustedes, Cristian? Bueno, fundamental no arrojar los residuos a las quebradas, los colchones, los muebles, que es muy común verlo y eso digamos que agrada una situación, una avenida torrencial. Eso es vergonzoso, a esta altura de la vida. Sí, pero todavía se ve, entonces se ha venido trabajando fuertemente por ejemplo en ese aspecto y otro tema es estar preparados, cuando de pronto hay una temporada de lluvias, cuando de pronto se nos da pues alguna alerta, hemos trabajado internamente en la comunidad nuestros planes de emergencia, que hay unas rutas de evacuación, que hay unos puntos de encuentro, entonces poder asegurar a las personas para que no tengamos de pronto algo que lamentar. Mario, desde la unidad de gestión de riesgo del área metropolitana, ¿cómo lo puede usar un ciudadano? ¿Qué puede hacer un ciudadano común y corriente que vea una situación? ¿Cómo activar esa unidad o directamente a través del 123? Bueno, si es una emergencia, sí a través del 123, pero yo creo que también tenemos que estar muy comunicados con las administraciones municipales, que tienen su consejo municipal y su director y ya el consejo puede llegar a nosotros para, si necesitan, digamos, algún apoyo que podamos nosotros, digamos, un apoyo técnico con nuestros profesionales. ¿Y si necesitan montar un cuidado? Si alguien está más antojado, ¿qué hace? Bueno, sí, no, estamos abiertos, digamos, a cualquier, digamos, solicitud de la comunidad para que puedan tener su cuidado en su zona, identificar y conocer sus riesgos, dónde están ubicados y que desde el área los podemos apoyar a través, digamos, de un proceso como el cuidado. Hay un plan de crecerlos. Usted hace poco se reunió con todos ellos en el Jardín Botánico y esto era mucha gente. Hay muchas organizaciones en todo el Valle de Aburrá. Sí, realmente estamos muy contentos. Como bien lo decía Cristiana, ahora es un proceso que lleva más de 11 años en el área metropolitana del Valle de Aburrá, que ya cuenta con los semilleros. Hicimos un gran encuentro hace poco en el Parque de las Aguas y fue muy bonito porque además de lo pedagógico, de lo bien organizado, ellos estaban felices porque se encontraron varias generaciones de cuidado y los niños que incluso todavía no tenían edad para ser líderes, ya querían ser líderes. Y la idea nuestra es esa, crecer, porque mientras más cuidas tengamos, mientras más comités barriales ambientales, mientras más apropiación social, pues obviamente más posibilidad vamos a tener entonces de cuidar nuestro territorio y hacer vida, lo que decimos, de la corresponsabilidad. Entonces, muy bienvenidos. Hemos tenido cuidadas que se han inaugurado recientemente con el ingreso del municipio de Envigado al área metropolitana. Entonces, también tenemos allí cuidadas. Entonces, estamos muy abiertos, muy dispuestos. El programa va a permanecer, ¿cierto?, en el tiempo. Nuestro director Eugenio Prieto ha querido también tener una memoria, digamos, de todo el proceso de los cuidadas. Estamos elaborando un texto con un historiador. La idea es que conozcamos cómo ha sido la apropiación de este programa, que debe permanecer, porque finalmente esto no es, digamos, la vida de la comunidad. Como bien lo hemos dicho acá en el programa, pues mientras más tengamos esa grada apropiación de conocimiento del riesgo, reducción y finalmente el manejo en coordinación con los municipios, pues vamos a evitar situaciones que lamentar. Entonces, estamos totalmente abiertos y todo lo que sea con la gestión social, con las comunidades de base, van a ser muy importantes para todos nosotros. Paola, ¿dónde podemos encontrar información de esa que tiene disponible el área metropolitana para los televidentes? ¿Qué quieren ir de una vez al dato específico? El área metropolitana ha preparado un material especial para esta temporada de lluvias. En las cuentas de Twitter de Área Metropol, también en su cuenta de Facebook, aquí podemos ver algunos de ellos. Por ejemplo, este que es bien importante, que son los números oficiales de emergencias en los 10 municipios del Valle de la Burra. Los invitamos a que lo busquen ahí en Twitter porque ahí está cada uno de ellos. Consúltelo, apúntelo en su libretica, en su número celular, en su teléfono celular para que ahí lo tengan siempre a la mano. También tienen otra pieza en la que dan recomendaciones muy ligadas a cómo, por ejemplo, descargar la aplicación del CIATA con todos los instructivos. Las recomendaciones de siempre, usar el paraguas, el impermeable, salir abrigado. Y también tienen, por ejemplo, otra que ya tiene que ver propiamente con la comunidad, con la infraestructura. Así que muy atentos para que sigan toda esa información. ¿Recomendación final, capitán, que usted le quisiera hacer a los televidentes, a las personas que están cerca, a las quebradas, que están en alguna montaña, que le ven un derrumbe, que están en sitios de riesgo? Bueno, yo pensaría que es muy importante iniciar desde el hogar, o sea, limpiar las canoas de los techos, estar muy pendientes de todo el tema de la cobertura de la vivienda y luego empezar a crecer hacia afuera. También estar muy pendientes de lo que pasa en las alcantarillas, en todo el tema de las vías. Y luego ir creciendo también un poquitico hacia las cuencas, ir conociendo la quebrada más cercana a su residencia, empezar a mirar si hay algún cambio en el color del agua, si empiezan a haber unos niveles exagerados, tener muy a la mano los números de emergencia de cada uno de los cuerpos de bomberos de cada municipio para reportar de forma directa. Hemos conocido situaciones donde las llamadas empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas y cuando la llamada llega al cuerpo de bomberos se ha perdido un tiempo valioso para hacer la respuesta a esa emergencia. Y de una u otra manera tener mucha comunicación, no solamente con los organismos de socorro, sino con toda la comunidad y con todas las administraciones. En todos los municipios hay oficinas de gestión del riesgo a las que se puede reportar situaciones como, por ejemplo, agrietamientos en los taludes, daños en las estructuras. Y todas estas situaciones, si se reportan de forma oportuna y de forma temprana, nos van a ayudar a evitar tragedias que pueden costar muchas vidas humanas. Bueno, lo voy a dejar con ese mensaje porque es parte del llamado de atención que hacemos desde Diálogo Metropolitano. Debemos activar siempre el autocuidado, el querernos, el observar, el identificar, el guardar el celular para poder caminar y bajar escaleras. Y muchas veces llevamos sombrilla, bolso y celular, guardar el celular porque debemos cuidar la vida, la nuestra y la de los demás. Querámonos, cuidémonos y así eso se lo contagiamos a esa casa común de todos nosotros que es la madre tierra, es la manera. Y felicitaciones a todos los grupos comunitarios que lo han hecho muy bien, las quebradas que están muy bien cuidadas, los espacios que están muy bien hechos, porque también eso debe ser noticia hoy en los medios de comunicación, lo que sí funciona. Gracias y nos seguimos viendo aquí en Diálogos Metropolitano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!